Hola de nuevo, mi nombre es José María Pereira de Educación a Distancia y en este vídeo vamos a continuar con la creación de vídeos interactivos incorporando algunas interacciones. Para continuar editando el vídeo que ya hemos subido y agregar las interacciones entramos en nuestra cuenta y hacemos clic en la pestaña donde dice contenido. De acá nos vamos a ir al contenido creado y le vamos a dar clic en editar. Se mostrará nuevamente la ventana donde creamos el contenido, en este caso presionamos la pestaña agregar interacciones. Veremos una barra con las diferentes interacciones que podemos incorporar. Nosotros las vamos a clasificar en tres tipos, las de información adicional, las de evaluación y las de redireccionamiento. Comenzaremos con los elementos de información adicional, que pueden tener diferentes formatos, etiquetas, textos, tablas, imágenes y listas con viñetas. Estos elementos se van a mostrar en determinado momento durante la reproducción de vídeo y luego se van a ocultar. Esta propiedad de visualizarse y ocultarse es común a todos los elementos y la debemos definir en el momento en que creamos cada interacción. ¿Cómo los agregamos y los configuramos? Para agregar el elemento presionamos el botón correspondiente, lo arrastramos hacia el vídeo y lo soltamos en la posición deseada. Nos aparecerá un cuadro de diálogo cuando soltemos la interacción. En todos los casos la primera propiedad que encontraremos será el tiempo de visualización. El tiempo de inicio que se muestra siempre corresponde al momento del vídeo en el que hayamos creado el elemento y el tiempo de finalización será 10 segundos después. Podemos modificar cualquiera de los dos tiempos usando el formato minutos y segundos. Es importante la opción que vemos a la derecha. Si marcamos la casilla para pausar el vídeo este se va a detener automáticamente cuando aparezca la interacción. En este caso el usuario una vez que haya leído el texto o visto la imagen deberá proseguir con la reproducción. Todos los elementos de interacción deben ser guardados una vez que completamos su contenido y configuración pulsando el botón hecho. Al crear un elemento veremos que se agregue un círculo o punto azul en la línea del tiempo debajo del vídeo para indicar que hay una interacción disponible en ese punto. Después de crear cada interacción es conveniente reproducir el vídeo para asegurarnos que la misma sea visible en el momento correcto y que posea el comportamiento, el aspecto y el contenido que hayamos definido. Tengamos en cuenta que si estamos en el modo de edición del vídeo podemos iniciar la reproducción pero algunas interacciones se van a mostrar de manera diferente a su versión definitiva. Para poder comprobar que las interacciones se muestran de forma correcta debemos cerrar la edición de vídeo pulsando el botón guardar. Esto nos permitirá acceder a la forma definitiva del vídeo que será la que verán nuestros alumnos. Para realizar correcciones tendremos que entrar nuevamente al modo de edición pulsando el botón editar. Una vez que volvamos al modo de edición del vídeo en la pestaña agregar interacciones encontramos nuevamente la pantalla que muestra el vídeo y sus interacciones. Todos los elementos de interacción permiten ser editados con posterioridad a su creación. Para ello debemos hacer clic en los puntos de la barra inferior que indican el momento en el que aparece cada interacción. Una vez que se muestra el elemento de interacción en la pantalla pulsamos sobre él y veremos una pequeña barra de herramientas con diferentes opciones. El primer botón con flechas cruzadas nos permitirá definir la posición exacta del elemento en forma numérica. Si deseamos moverlo también tendremos la opción de pulsar sobre él y arrastrarlo hasta la posición deseada. El icono representado por el lápiz abrirá nuevamente el cuadro de diálogo de creación del elemento y desde allí podremos editar el contenido y todas sus propiedades. Los dos botones siguientes nos permitirán definir el orden de cada elemento en caso de tener elementos superpuestos. Por último el botón de papelera eliminará el elemento. Ahora vamos a agregar una etiqueta que es el elemento más simple de los tres. Para agregarlo debemos seleccionar el icono correspondiente situado en el lado izquierdo de la barra de interacciones. Se abrirá un cuadro de diálogo que nos permitirá determinar el periodo de tiempo en el que se mostrará la etiqueta, la posibilidad de pausar el vídeo y un campo de texto donde podremos escribir el texto deseado. Si hacemos clic en el campo de texto éste se ampliará y se mostrarán las opciones para el formato que en este caso sólo es la alineación. No permite determinar el tamaño de fuente, su color o el color de fondo. Una vez creado el elemento lo guardaremos pulsando el botón hecho. En el vídeo se visualizará el texto con color blanco encuadrado en un rectángulo con fondo negro. Podemos agregar varias etiquetas o elementos de interacción de manera que se muestren simultáneamente. Simplemente basta con indicar el mismo periodo de tiempo para su visualización. Si bien este recurso es muy elemental resulta de utilidad para señalar por ejemplo las partes de un objeto, los nombres en esquemas o mapas, etcétera. Como segunda opción agregamos el elemento de interacción texto. Lo creamos pulsando en el respectivo icono de la barra de interacciones. El cuadro de diálogo nos mostrará, como en el caso anterior, el tiempo de visualización y la posibilidad de pausar el vídeo. Este elemento de interacción nos da la posibilidad de visualizarse con dos formatos distintos. El de botón y el de póster. El formato de botón mostrará el texto en forma contraída que el usuario debe presionar para abrir. La forma contraída consiste en un ícono con el título de la interacción que al presionarlo se mostrará el resto del texto. Para crear esta interacción colocamos el título en el campo de texto denominado etiqueta y el resto del texto en el campo que se encuentra a continuación. Observemos que en este caso el campo texto tiene mayores posibilidades de personalización que las etiquetas. Podremos seleccionar formato de negrita, cursiva, tachado, alineación, viñetas, hipervínculos, trazar línea horizontal y tamaño de fuente. No permite elegir ni el color del texto ni el color del fondo. Se mostrará inicialmente en forma de etiqueta con un ícono predeterminado y una vez que el usuario presione el botón se muestra el resto del texto en un rectángulo con fondo blanco. Si seleccionamos el formato de póster obtendremos directamente la forma expandida con la totalidad del texto incorporado. En este caso debemos tener en cuenta que el título de la interacción que habíamos colocado en el campo de etiqueta del formato de botón ahora debemos incorporarlo al texto en general. Este formato a diferencia del anterior nos da la posibilidad de elegir el color de fondo desplegando el ítem visuales. Una vez creado el póster podremos reubicarlo y modificar su tamaño o proporciones. Si hemos colocado un texto muy extenso se mostrará una barra de desplazamiento de color gris del lado derecho del rectángulo. El recurso texto nos da mayores posibilidades que las etiquetas ya que permite incorporar textos más extensos con opciones de formato. En la mayoría de los elementos de interacción tendremos la posibilidad de direccionar la reproducción hacia atrás o hacia adelante de manera de situarnos en otro punto del vídeo. Esto nos permitirá por ejemplo volver al punto donde se expone un determinado tema. En todos los casos al final del cuadro de diálogo de creación de una interacción encontraremos la opción ir al hacer clic. Esta propiedad permite dos tipos de interacción. Movernos en línea del tiempo del vídeo o bien abrir una ventana del navegador con la dirección url especificada. Para movernos en la línea del tiempo debemos ingresar el código de tiempo en el formato minutos y segundos. Para abrir una ventana en el navegador utilizaremos la segunda opción completando la url. Ahora veremos la incorporación de imágenes del mismo modo que el texto se visualizarán con formato de botón o formato de póster. Además de cargar la imagen deberemos completar el campo de texto que eventualmente será mostrado si por algún motivo la imagen no puede visualizarse. Una vez agregada la imagen tendremos la posibilidad de reubicarla en la pantalla arrastrándola con el ratón. En el próximo vídeo veremos cómo agregar interacciones de evaluación. ¡Gracias! ¡Gracias!